Las puertas de las 1.154 sedes de la Registraduría en todo el país se abren para brindar a los ciudadanos la posibilidad de inscribir su cédula en horario que se inicia a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La jornada, que se prolongará hasta el 25 de agosto de 2015 en las sedes de las Registradurías Especiales, Municipales y Auxiliares, permite a los electores cambiar su lugar de votación o ingresar al Censo Electoral para así poder participar en los comicios del 2015. Gracias.